El curso Cómo elaborar un plan de relaciones públicas consiste en adquirir conocimientos, habilidades y herramientas en base a una metodología de trabajo, lo que posibilite generar comunicación para organizaciones con la mayor efectividad posible, adquiriendo a su vez algunos conocimientos para monitoreo, por ejemplo, de opinión pública y también para desarrollar la comunicación en sí. Los beneficios de realizar este curso consisten en adquirir herramientas para realizar de manera planificada y consistente la comunicación de toda organización. Está pensado y desarrollado para que lo puedan realizar personas, ya sea estudiantes, profesionales de otras áreas o áreas afines, líderes de organizaciones sociales y empresarios. El curso Cómo elaborar un plan de relaciones públicas es el módulo número uno de la diplomatura en relaciones públicas, imagen corporativa y comunicación institucional y vas a adquirir todos los beneficios y herramientas mencionadas con una aplicación práctica, pero a su vez con alguna base y sustento de teoría, bien, que nos permita poder reflexionar sobre tu ámbito de aplicación. Así que de esta manera te invito a anotarte y a hacer tanto este curso como toda la diplomatura para que puedas salir como un verdadero profesional de las relaciones públicas.